hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal divoneos este hoy les voy a traer hoy les traigo un diseño para esta temporada de navidad que está muy próxima y espero les guste voy a estar utilizando lo que viene siendo estas dos mezclas que ambas las hice yo ambas las cree yo esta ya saben la hice con el pigmento color vino y esta otra no me acuerdo con que la cree cree creo que no tengo creo que si tengo vídeo de estas y lo tengo ahorita lo busco y se los dejo en la descripción del vídeo vamos a hacer unas uñas para esta temporada como les había dicho de navidad y vamos a comenzar para no hacer el vídeo tan largo voy a estar usando el pincel número de 10 y vamos a empezar por el dedo meñique porque en el otro comentario me hicieron un comentario de que no sé ni que dedo en que está trabajando por eso está claro meñique entonces vamos a poner la primer perla en área de cutícula déjenme las acerco más la cámara ahí y lo vamos a poner en toda la en toda la uña este color recuerden que antes de aplicar un acrílico de color tienen que ponerse una capita de acrílico cristalino para proteger su uña natural en este caso yo me pongo dos capitas de top coat para poder retirarme el set después de terminar de grabar pero es muy importante que ustedes se protejan sus uñas con una capita de acrílico cristalino pues bueno como pueden estar viendo aquí vamos a hacer lo que viene siendo la uña de este ton de esta tonalidad así como lo pueden ver ahí como pueden ver ahí ahora vamos a hacer la otra la uña del dedo del anillo la vamos a poner en color de la otra mezclita la vamos a poner desde arriba también esta es una mezcla color champagne y creo que sí si tengo el vídeo en mi canal aquí abajo les voy a dejar el link para que vayan a verlo y éste pues si les gusta le den like o lo comenté es una mezcla muy fácil de hacer también y este y muy está muy muy bonita por otro lado les quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se están suscribiendo a mi canal por todo el apoyo por todos los comentarios bonitos que me dejan porque el canal no sería nada sin sin ustedes si no me comentaran o no se suscribieran al canal pues no estaríamos hasta donde estamos ahorita ya vamos creciendo cada vez somos poquitos más este le doy muchas 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 gracias y vamos a seguir con el vídeo poniendo la la mezcla en toda la superficie de la uña así como pueden ver ahí ahora vamos a aplicar lo que viene siendo el mismo crílico color vino en esta uña y en el dedo del medio vamos a colocar esta uña esta mezcla perdón y en el dedo índice vamos a colocar lo que viene siendo la misma mezcla color champagne vamos a hacer una especie de dos uñas y dos uñas para darle un cambio a este color a este set perdón y darle otro tipo de de vista que la verdad serían muy bonitos también los invito a que se suscriban si no están suscritos si andas por este canal y te gustó el vídeo darle like coméntalo y compártelo para que así más gente pueda ver mis vídeos bueno chicas como pueden ver aquí ya puse las cuatro uñas entonces ahora vamos a pasar a pasar a encapsular y vamos a agarrar una perla grandecita y la vamos a colocar en área cutícula presionando muy bien con la punta del pincel para ir sellando la cutícula el área cutícula y barriéndolo hacia punta vamos a agarrar otra perla y la vamos a colocar en área de peralte para darle el refuerzo aquí en esta área de la uña que es lo más importante y lo vamos a difuminar hacia punta después vamos a difuminar hacia cutícula ligeramente y ya por último vamos a poner una perla mediana o más pequeña en área de punta difuminándolo hacia área de cutícula así como se ven ahí bueno chicas ya una vez que hayamos limado y pulido y limpiado bien este vamos a hacer lo que viene siendo una tercera dimensión en el dedo del anillo a ver qué tal nos sale una rosa vamos a poner la primer perla de esta manera y la vamos a dejar que se autonivele un poco después la vamos a ir partiendo y le vamos a dar una aplastadita con nuestro pincel a 45 así como están viendo ahí vamos a agarrar otra perla la matizamos de igual manera y esta la vamos a colocar enseguida de la otra esperando a que se autonivele de igual manera partimos a la mitad o como si fuera un gajito y vamos a ir aplanando a 45 con nuestro pincel así después vamos a agarrar otra perla tratando de agarrar las perlas del mismo tamaño pero recuerden que los pétalos no pueden ser iguales como las rosas no son iguales este lo vamos a colocar en el puro centro así como pueden ver ahí y vamos a dejar que se autonivele ahora a esta perlita fíjense bien lo que le vamos a hacer le vamos a empezar a partir al medio pero lo vamos a hacer como una especie de caracol para que así se nos dé la forma del centro de la rosa como pueden ver esta rosa es muy fácil y muy sencilla para hacer no es nada difícil como pueden ver ahí ya está la rosa pues bueno chequearía ya una vez que están las uñas que terminadas con el tercer dimension vamos a poner lo que viene siendo nuestro finish gel desde cutículas de punta sellando bien los laterales y las puntas de nuestras uñas recuerden que yo no uso resina en mis videos para pegar los cristales porque son videos que yo me quito estas uñas al terminar de grabar o sea no son uñas que me deje yo entonces por eso yo me pego las piedritas con el pegamento con la misma pegosidad del gel yo lo utilizo y así me pego yo las piedras para aquellas chicas que me preguntan que si no me pongo las que si las piedras no las pego con resina y así si las pego pero solamente las clientas yo cuando me hago videos no cuando yo me hago videos así grabar no pego unos cristales y les enseño el resultado y pues bueno mis divas mis chicas así es como queda este diseño ya terminado con pedrería y todo para esta ocasión de navidad espero les haya gustado soy su amigo Diego Neos recuerden si les gusta el video regálenme un like suscríbanse al canal si no estas suscrito y de casualidad andas por este canal suscríbete coméntalo y compartan por favor el video eso nos ayuda mucho les doy muchas gracias por cada like y buen comentario que me dan me despido no sin antes decirles que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar soy su amigo Diego Neos y nos vemos hasta un próximo video chayito